Algunas de ellas, tomé la decisión hace un mes y medio, dos meses, de expulsar a tres funcionarios que los agarramos con las manos en la masa en el estado Bolívar, pero estaban recorriendo el país. En Bolívar venían de reunirse con dirigentes diversos. Uno para el apagón general, lo hablaban así, directamente. Otro para infiltrar Sidor, creo que captaron dos dirigentes de Sidor, de acuerdo a nuestros datos, sindicales, para parar Sidor de manera indefinida y dejar sin cabillas y hierro al país. Creo que es la primera vez que lo digo. Etcétera, etcétera. Fíjense ustedes. Y otro para captar gente de la oposición y financiarla. Es en el estado Bolívar donde hemos tenido los conatos de violencia, en Upata y en otros lugares más significativos del país, promovidos por grupos. Yo he denunciado y ellos no lo han desmentido. Quien calla otorga en estos casos, porque ustedes saben que los gobiernos de Estados Unidos, cualquier cosa que desde Venezuela se dice, salen corriendo a desmentirlo. Ellos no saben hasta dónde yo sé. Por eso es que se quedan un poquito calladitos. En junio, en la Casa Blanca se dio una reunión. Acudió el Departamento del Tesoro, dos representantes. Dos por la NSA, famosa ahora por las denuncias de Snowden. Dos por la CIA. Dos por el Departamento de Estado, quien coordinó la reunión. El Pentágono mandó a un representante. Y allí se planificó el plan octubre colapso total. Yo lo denuncié. Apenas llegaron algunos elementos. Y protegiendo a la persona que nos hizo llegar esta información, dejamos pasar el tiempo para poder proteger a esa persona. Yo lo denuncié. El colapso total. Por fases. Cómo sabotear lo que llega al país por importación. Cómo sabotear y ralentizar la distribución de algunos productos. Cómo sabotear. Planificaban hasta cómo sabotear los comercios para que en julio tuviera, por ejemplo, uno de estos grandes comercios que tienen 20 cajeros o operadores de máquinas allí que le cobran a la gente. Por ejemplo, en julio si tenían 20, bueno, ya para agosto que estuvieran 15. Para septiembre 10. Y para octubre llegaran 4. Porque ellos buscaban, era el impacto del acaparamiento, el desabastecimiento, el precio inflado y las largas colas en los grandes comercios famosos de este país. Previo a lo que ellos decían al colapso. 15 de octubre, colapso. Rum, palpizo. ¿Qué cosas de la vida coinciden los aumentos especulativos, exagerados en todos estos grandes comercios que hemos tocado el 14 y el 15 de octubre? Conce Comercio coordinó esto con Benanchán y Fede Cámara. Por debajito, calladito. Salgan ellos a decir, mentira. Cuidado Snowden los sorprende. O cuidado los sorprende otros Snowden que hay por ahí. Lo que sí está seguro, como lo dijimos en su época, es que todo esto queda registrado para la historia. Y ustedes no se escapan, no se escapan de esa historia. Y en el futuro, las generaciones que vengan, sabrán todas las acciones que ustedes acometieron para destruir su propia tierra, para destruir la patria de todos.